Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Les damos la bienvenida, una vez más, Hablemos de Salud. Comenzamos esta edición desde Círculo Láser con el doctor Agustín Pisciquilo, quien nos habla sobre un estudio innovador que permite detectar patologías antes de que la pérdida de visión sea importante. Hoy les vamos a hablar de una técnica no invasiva, que es básicamente para la detección de enfermedades de la mácula y el nervio óptico. Esta técnica está en continua investigación y lo que ha mostrado es la posibilidad de ver anormalidades en los vasos de la retina y el nervio óptico sin que sea necesario inyectar ningún medio de contraste al organismo. Es de continuo avance esta área y ha mostrado grandes promesas, sobre todo en la detección de patologías, antes que la pérdida visual sea importante. Así que no hay que esperar a no ver para que este estudio detecte anormalidades. Lo más común en la oftalmología es la geografía con contraste. Esta técnica básicamente no precisaría la inyección y muestra los diferentes complejos vasculares a nivel de la retina. Básicamente el paciente ingresa con la indicación médica de la realización de este estudio. No precisa dilatación generalmente. Eso es muy importante porque no conlleva un déficit visual el poder hacer el estudio, que eso a veces es problemático para los pacientes que vienen del interior o por ejemplo vienen conduciendo. Así que es muy importante saber que no es necesaria generalmente la aplicación de gotas. Los usos más importantes de esta técnica están en la detección precoz de patologías vasculares, como por ejemplo en diabéticos, y en maculopatías, por ejemplo relacionadas a la edad, o algún otro tipo de patología que lesione la mácula o la retina. Hola, ¿qué tal? Desde la Asociación Integra Residenciales queremos comunicar con agrado que ha bajado la cantidad de residenciales que se venían contagiando semana a semana, por lo cual les queremos pedir nuevamente, recomendar a las familias y a los residentes de que por la próxima semana sigamos con la comunicación, pero sin visita y sin salida de los residentes, para poder pasar esta ola de contagios lo mejor posible. En la cantidad de residenciales que se han contagiado, no son pocos, pero sí han bajado bastante de lo que se venían haciendo semana a semana. Esto quiere decir que podemos seguir dando un muy buen servicio en los más de 120 residenciales que tenemos en nuestra asociación, las más de 2.500 personas que cuidamos, y los casi 1.000 empleados que trabajan con nosotros. A esos son los que tenemos que cuidar para que no se contagien, y les pedimos que redoblen el esfuerzo del cuidado, del uso de las medidas de seguridad, la mascarilla, la sobretúnica, los guantes, de modo permanente para seguir en este camino. Muchas gracias, estaremos nuevamente en contacto, y como siempre, a las órdenes. Y para saber por qué en esta época del año se modifica el apetito y la respuesta sexual, consultamos al nuestro asesor, el doctor Marcelo Ferreira. Esto tiene factores biológicos y factores sociales que lo explica. Dentro de los factores biológicos, está que en las épocas estivales, en las épocas de calor, naturalmente y biológicamente, desde la primavera, hay un estímulo de las hormonas, tanto masculinas como femeninas, que hacen más propensa la actividad sexual. A esto se suman otros factores del índole social, que es que en el verano, generalmente, las personas están de licencia, salen del estrés laboral, hay un cambio del ambiente y de los hábitos, que favorecen las relaciones sexuales al estar desestresados y al estar en un estado distinto. Por lo tanto, es normal que en las épocas de verano, todos, tanto mujeres como hombres, tengan un mayor apetito sexual. Esto se debe a factores biológicos, como ya analizamos, y a factores sociales que hacen que esta etapa del año sea una etapa muy propensa para una vida sexual plena. Como dijimos, en esta época del año vamos a tener un mayor deseo sexual. Acá queremos insistir con un tema que lo reiteramos por su importancia, que es evitar la automedicación. En esta época del año, el paciente puede verse tentado a tomar este tipo de medicaciones, los proerectógenos, que favorecen la erección. Pero volvemos a insistir que esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque podemos estar ocultando enfermedades graves que pueden tener consecuencias graves para la salud. Y el automedicarse con este tipo de medicaciones solo retrasa el correcto tratamiento y el correcto diagnóstico. Por lo tanto, si usted ve que año a año su respuesta sexual se ve disminuida, que sus erecciones no se mantienen o no se producen, es muy conveniente que usted consulte con un especialista vinculado a la esfera sexual para que lo oriente en el tratamiento y en el diagnóstico correcto. Recibimos a nuestra asesora, la doctora Jacqueline Morales, para que nos hable sobre cómo se manifiestan y se tratan las patologías cervicales. Patología cervical se empieza a manifestar con alteraciones del equilibrio, cefaleas, alteración en el movimiento, vértigos. Hasta la hipotimia y caída al piso con pérdida de conocimiento, formando un síndrome cervical completo. Es muy complejo, produce impotencia funcional, el paciente no puede realizar la vida cotidiana, le produce también hormigueos en las manos, una constante sumatoria de síntomas que al paciente lo va invalidando. Hoy por hoy trajimos a nuestra clínica el plasma reticulado, que es un plasma que se le hace el plasma gel que se aplica en forma en las paras vertebrales de la columna cervical y de esa manera se produce la regeneración de lo que el paciente está sufriendo, ya sea del desgaste a nivel de los discos intervertebrales, de la desinflamación, del proceso inflamatorio que está sufriendo el paciente. Comodidad, integración, cuidados permanentes, bienestar, dieta rica y saludable. En un ambiente cálido, rodeado de naturaleza, amor y contención. Te brinda la tranquilidad y la seguridad en el cuidado de las personas que más quieres. Nuestra casa es su hogar, hotel residencial, la estancia. Dedicados con respeto al cuidado, el trato y dignidad de las personas mayores. Si queremos reducir centímetros y moldear nuestra figura, debemos diariamente realizar ejercicio físico y lo ideal es hacerlo utilizando las prendas adecuadas. En Galiot, para realizar actividad física, les recomendamos usar prendas antifrío, como fajas, musculosas, sudaderas o calzas. Son prendas que no humedece la ropa y que además no permiten que el sudor salga al exterior. Consulte por estos productos en nuestra página web de www.tegaliot.uy o a través del 092-133-700. Consultamos a Silvina Fernández-Berthegen, directora de Ginko Darle Vida a los Años, sobre cuáles son las áreas de trabajo de una gerontóloga. Como gerontóloga, tengo varias áreas o varios ejes para trabajar. Una es la asesoría o gestión de caso. Gestión de caso es a partir de que alguien me convoque con una demanda, puede ser un hijo, un pariente o mismo la persona mayor, yo evalúo, hago como una valoración gerontológica integral. ¿Qué significa eso? Levanto la información de lo bio, de lo psicológico, de lo social, de los recursos que cuenta esa persona. Y a partir de lo que ella me está solicitando, yo le armo algo como continuar. ¿Qué necesita? ¿Qué no necesita? ¿Qué puede hacer para sentirse mejor? ¿Cómo llevamos esto? ¿Cuáles son los pasos? Porque también hay una progresión. A partir de que si hay o no una patología, o tal vez una situación puntual, una viudez, una pérdida de un hijo. Siempre hay situaciones críticas, una caída. Siempre hay situaciones críticas que producen consecuencias, como todo. Y esas consecuencias son las que se evalúan. Eso, por un lado. A las empresas, la asesoría en las entidades es a partir de lo que ellas sugieren. Mejorar el servicio. La alta rotatividad del personal en un residencial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso? A partir de una demanda, yo observo, escucho, miro y pregunto. Porque también hay que escuchar todas las partes para armar un buen diagnóstico y una buena planificación a partir de lo que se está solicitando. También presenté, por ejemplo, un servicio que es post-internación. Una persona que está internada, hay un alto porcentaje de esas personas que se les da el alta a las personas mayores. Al volver a la casa, vuelven a reimpresar en la internación. Porque ese proceso donde ella estuvo internada, estuvo atendida 24 por 24, después tuvo a la casa y no tiene esas 24 por 24. O la casa no está preparada para aceptarla en lo que ha salido de esa internación. Entonces, a veces ese proceso está bueno saber, mire, tiene que comprar el realce de un inodoro, saque las alfombras, o hay que requerir una cama ortopédica, hagamos el trámite para ver si se la podemos conseguir hasta que usted consiga la atención que corresponda o se sienta más fuerte. Hay diferentes elementos. Si no es una cama ortopédica, a veces hay realces en la cama, en las patas, para que la cama esté un poco más alta y si la persona, por ejemplo, una caída o algo, no tiene que hacer mucha fuerza para incorporarse. Y así, bueno, todo lo que va emergiendo, aunque es el día a día, todo tiene solución por mi lado. Claudia Cabalcante, licenciada en enfermería, nos dice cómo prevenir accidentes en los adultos mayores. Los adultos mayores, por sus características, están exentos a riesgos como caídas, complicaciones por los trastornos de memoria e intoxicaciones. Por eso sufren lesiones, que pueden ser por caídas relacionadas a fracturas de cadera, de puño o traumatismos de cráneo, porque al caer intentan frenar con la mano y fracturan el puño o caen sentados y fracturan la cadera. También pueden tener lesiones de piel por la fragilidad cutánea, por el uso de pañales, e intoxicaciones por medicamentos, por tóxicos, o por dióxido de carbono, por elementos de calefacción. Para eso podemos prevenirlos, usando calzados con suela de goma, antes deslizantes, evitando que usen alfombras o que sean antes deslizantes. Los elementos de apoyo, como andadores o bastones, que sean con buen apoyo, por lo menos cuatro patas. Usar agarraderas en inodoro, en la ducha y en escaleras. Evitar dejarlos solos con mascotas, para que no se caigan. Vigilar cuando toman la medicación o cuando se alimentan. Dejarles cerca la portátil para que no se tengan que levantar dormidos a encender la luz. Que no se duerman con estufas prendidas. Y también darles actividad de manera que tengan una responsabilidad y una rutina. Por ejemplo, canto, yoga, huerta. De acuerdo a sus características para que se sientan activos. Los cuidados post-solares de la piel es el tema que ha seleccionado para hoy nuestra cosmetóloga Paula Mesa. Algo que debemos tener en cuenta luego de disfrutar de la playa, la piscina, el sol, son los cuidados post-solares. Es muy importante darnos una buena ducha, quitarnos los residuos y aplicarnos lo que son geles refrescantes de amamelis, de aloe, manzanilla, lociones regeneradoras. Eso protege y previene la descamación de la piel y las lesiones por las quemaduras provocadas por el sol. Cuidar tu salud es importante. Cuídate. Agradecemos al equipo de Hablemos de Salud que se trasladaron hoy para hacerse presente en nuestro residencial. Y bueno, comentarles hoy cómo estamos transitando esta nueva situación con la nueva variante del COVID. Y bueno, comentarles que estamos reforzando nuestros esfuerzos. Si bien desde que abrimos siempre nuestro énfasis fue cuidarlos a todos los residentes. y bueno, más allá de que el Ministerio de Salud Pública no ha tomado la medida de cortar completamente lo que son las visitas, sí la directiva hemos decidido restringirlas. Y bueno, al restringir las visitas esto nos lleva también a redoblar los esfuerzos que bueno, lo hacemos con gusto porque la idea siempre es que el adulto mayor esté en óptimas condiciones. Al no estar con la familia tan de cerca con las visitas tan asiduas lo que hacemos es reforzar la parte de jardín de que ellos puedan estar en un lugar armónico de que no extrañen tanto. Entonces, bueno, fomentamos actividades ellos tienen las huertas tienen el acuario le dan comida a los peces mismo la huerta la riegan ellos cuando siempre que tengan ganas obviamente pero es una actividad que ellos la hacen con gusto ellos están pendientes si la lechuga creció si hoy regó uno o si regó el otro y bueno, también teniendo en cuenta siempre la ola de calor esta que se vino que bueno, para ellos tienen que estar sumamente hidratados estos días no estamos saliendo en las horas más propicias para el calor sino que dejamos que baje un poco la tardecita para hacer esas actividades y en estas horas donde no pueden estar afuera por el calor lo que hacemos es fomentar un poco más de actividades adentro que puedan estar un rato mirando tele o que compartir actividades en la parte gastronómica a nosotros nos interesa mucho que el plato sea bien servido que la decoración esté linda digo que en eso ellos intervienen bastante porque les gusta estar cooperando solo por el hecho ya de participar de la actividad y después ver el resultado que es agradable a la vista en la decoración de los platos ellos participan y bueno quedan muy alegres incluso se ha fomentado como un estilo de competencia donde cada uno quiere traer la flor del jardín más linda para decorarlo de cual queda mejor y bueno y se los premia a veces con una golosina con un aplauso con algo simbólico pero que para ellos es muy retributivo y ayuda a que anímicamente se sientan bien y estén cómodos en el lugar donde están esto es parte de lo que hacemos en Residencial Décadas para en parte sustituir un poco el afecto que están perdiendo de tener de la familia al estar restringiéndoles el tema de las visitas para poder cuidarlos a ellos justamente pero tenemos que de otra forma suplir esa falta algo a recalcar es que en esta resolución que se ha tomado de parte de la directiva hemos contado con el apoyo de cada uno de los familiares eso nos motiva a seguir adelante con este proyecto de puertas abiertas donde si bien la directiva es la que toma las resoluciones siempre pensando en el bienestar de ellos tenemos esa cercanía con cada uno de los familiares donde hemos logrado tener el apoyo de ellos donde ellos están igual de comprometidos que nosotros y bueno agradecerles la cooperación que tienen en cada una de las situaciones que le hemos venido planteando y bueno así es como logramos tener este vínculo tan cercano y que el hogar residencial Décadas Doradas sea una familia si desea perder peso con la ayuda de un producto natural les recomendamos el adelgazante natural Petilus de Farmeko es un producto que está elaborado en base a hierbas medicinales convirtiéndose en un gran regulador del metabolismo y que disminuye la ansiedad en el momento de comer el adelgazante natural Petilus ayuda a la eliminación de líquidos retenidos y grasa acumulada ya que actúa como desintoxicante y diurético sin riesgos de causar anorexia y elimina además los riesgos de padecer problemas cardiovasculares puede solicitar más información o una consulta en nuestra página web de www.farmeko.com.uy o a través de los teléfonos que figuran aquí en pantalla recuerde que en Farmeko estamos para ayudarlo no más cloro en su piscina para las personas que tienen problemas de espalda causados por la mala postura les recomendamos utilizar el corrector inteligente de Galiot.uy con este dispositivo podemos corregir los malos hábitos posturales y prevenir molestias y dolores de espalda solicite su corrector de postura inteligente a través de nuestra página www.galiot.uy o a través de los teléfonos 092-133-700 y en este espacio la doctora Laura Sánchez responde a consultas que hemos recibido referente al tratamiento de rehabilitación con carillas prefabricadas de cerámica si bien ya hemos hablado del gran abanico de posibilidades que tenemos para rehabilitar con carillas prefabricadas de cerámica sobre todo manteniendo la estructura dental y sin desgaste dentario que es muy importante vamos a hablar de otro capítulo de las carillas cuando los pacientes vienen al consultorio con restauraciones que están funcionalmente y la estructura interna muy bien en muy buenas condiciones pero lamentablemente la parte estética lo que se ve lo que es el color diente como dice el paciente está feo se pigmentó se fracturó y no está con los requerimientos perdón estéticos que el paciente necesita en esos casos es una indicación específica de las carillas prefabricadas de cerámica poder rediseñar la sonrisa del paciente utilizando estas carillas sin necesidad de bajar toda esa estructura que ya está cementada tanto sea sobre los dientes naturales del paciente sobre pernos e incluso sobre implantes entonces nos da la posibilidad de renovarle la sonrisa al paciente recuperar la función recuperar sobre todo la estética sin necesidad de cambiar toda esa estructura que realmente es muy incómodo y muy laborioso para el paciente inclusive hay veces que se corre riesgo de lastimar y hasta perder las piezas dentales al bajar esas estructuras tan grandes y con esta función con esta utilidad de las carillas podemos sin necesidad de hacer nada invasivo simplemente desgastar la parte blanca volver al núcleo y colocar nuestras carillas prefabricadas de cerámica renovando 100% la sonrisa del paciente tanto sea en maxilar superior inferior en una boca completa o a veces en poquitas piezas ya con eso solucionamos y renovamos la sonrisa el finesteride es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la alopecia androgenética la doctora Gabriela Novello nos habla sobre la importancia de utilizar este medicamento en la dosis adecuada es fundamental que el paciente sepa que la dosis indicada es de un miligramo día por lo tanto cuando el paciente quiere consultar alopecia androgenética que vaya al médico especializado en este tema y que le indiquen la medicación adecuada porque me han consultado muchos pacientes en donde vienen con 5 miligramos día consumiendo en donde fragmentan este comprimido de 5 miligramos día en 5 o 4 fragmentos y lo van distribuyendo en la semana bueno eso está mal dado que este medicamento no es ranurado o sea no es para fragmentar como si los hay en otros fármacos en donde en este caso el medicamento puede estar o sea en realidad la droga en un sector y en el resto otros componentes por lo tanto no están tomando la dosis diaria indicada así que destacamos que el finasteride para la olopecia androgenética es de un miligramo día idealmente lo deben tomar en el mismo rango horario también es importante destacar que los resultados muchas veces se comienzan a ver a los 3 meses de haber comenzado a tomar la medicación y sugiero que lo tomen por un año como mínimo logrando excelentes resultados en donde se logra ver un cabello más firme más resistente y sobre todo es la medicación gol estándar para evitar o disminuir la caída del pelo después tenemos que hacer mención de algunos mitos de efectos adversos que tiene el finasteride de un miligramo que si se han visto con dosis de 5 miligramos por un lado la disfunción sexual la disfunción sexual con dosis a un miligramo no se han encontrado estudios no se han evidenciado relación en pacientes que han tomado un miligramo día y disfunción sexual pero si se ha visto estos casos de disfunción sexual cuando el paciente toma 5 miligramos día así como también a nivel de la espermatogénesis tampoco se han asociado casos que afectan la espermatogénesis cuando el paciente consume un miligramo día de caso contrario cuando toman 5 miligramos día sí se han visto estos efectos así que es fundamental que el paciente cuando tome o tenga el deseo de comenzar esta medicación que aclaro es el gol estándar en la medicación oral para la alopecia androgenética debe ser bajo supervisión médica especializado en el tema y la dosis indicada es un miligramo día la importancia del consumo del agua es el tema que ha seleccionado para hoy nuestro asesor el doctor leonardo santi el agua es estructura y componente de todas las células vivas forma parte de todos los tejidos el 65% del cuerpo está constituido por agua una hidratación adecuada es necesaria porque el agua cumple con múltiples funciones el 95% del cerebro es agua los cartílagos articulares que forman parte de las circulaciones tienen alto contenido de agua y es innecesaria para un adecuado funcionamiento forma parte de todos los tejidos del organismo el agua se absorbe por el tubo digestivo de ahí pasa al torrente circulatorio en la sangre y se distrifuye por todos los órganos el exceso de agua se elimina a través de los riñones también con los productos de desecho del organismo el agua tiene una función principal y primordial en la termorregulación en la regulación de la temperatura corporal una pregunta que nos realizan a los médicos con mucha frecuencia ¿qué cantidad de agua es necesaria diariamente? es popular mencionar que 2 litros de agua es suficiente para la inmensa mayoría de las personas 2 litros de agua equivale a 8 vasos por día pero esto es una verdad a media porque los requerimientos de agua dependen de muchos factores de la edad del paciente de la altura del paciente de la corpulencia de la actividad física y de la temperatura o en el clima que esté viviendo el paciente no son los mismos requerimientos de agua de una persona de 50 años de 1 metro 60 que realice poca actividad física a los requerimientos de agua de quizás una persona más joven de 1 metro 80 hombre que practique ejercicio 5 veces por semana o quizás 2 horas por día si bien 2 litros de agua es suficiente para la inmensa mayoría de las personas lo adecuado es valorar qué actividad física tiene qué altura qué talla en qué época del año se encuentra para aproximar la cantidad de agua necesaria para esa persona el organismo tiene varios mecanismos para avisar que la cantidad de agua no es suficiente sin duda que el principal mecanismo es la sed es importante comentarles y mencionarles a la audiencia que cuando una persona siente sed esto ya implica una deshidratación leve lo ideal es no tener sed si uno tiene sed el cuerpo ya está avisando que tiene cierto grado de deshidratación también otra herramienta que podemos utilizar para valorar si la cantidad de agua que estamos consumiendo es adecuada es ver la característica de la orina si la orina es oscura concentrada con olor está hablando que el cuerpo no está eliminando agua que está teniendo un déficit de líquido y que necesitamos ingerir más agua por otra parte si la orina es muy clara casi transparente de la misma característica de agua significa que estamos consumiendo agua en exceso recuerde que el consumo de agua es necesario y es importante por las múltiples funciones que lleva que consumir agua de forma adecuada es tan importante como una alimentación saludable y que en esta época del año donde el sudor y la deshidratación pueden ser perjudiciales es más importante tener atención en el consumo de agua nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal 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 de su canal